Te recuerdo una vez más, mañana jueves 24 de septiembre a las 19 horas bueno, se viene un workshop muy muy especial donde, bueno, todos sabemos que comunicamos con nuestra imagen es imposible no comunicar con la imagen así que, para encontrar tu esencia y potenciar tu imagen personal recorriendo temas como la imagen, la autopercepción, la morfología entender qué tipo de cuerpo tengo y cómo potenciarlo los tips para encontrar mi estilo y mucho más gracias a todos los que participaron que son muchísimos los mensajes tenían que mandar la palabra imagen como siempre le decimos, no importa si no los abrimos porque el sistema toma esa palabra, que es imagen bueno, con Mariano Radetich, asesor de imagen mañana, te recuerdo una vez más, a las 19 horas ganadoras, Viviana Delgado, DNI terminado en 079 y su teléfono en 8954 y Susana, DNI terminado en 452 y su teléfono 958 ya se van a estar comunicando con ustedes para coordinar, bueno, cómo entrar recuerden que esto es online con este gran tandilense que lo tuvimos aquí en Informadísimas charlando con Andrea